Lo que aquí sí que debemos compartir es la preocupación que tienen las comunidades. Primero, esta suerte de confidencialidad en una invitación a una actividad que evidentemente tiene impacto regional. Nos parece que es una situación que no vemos la razón por la cual hay que mantener un nivel de secretismo, de reserva y que el próximo 29 de enero va a la Presidenta del Valle Chacabuco a firmar esta recepción por parte de la entrega de la Fundación Tomkin al Estado del Parque Patagonia. Nosotros como región tenemos que entender que hay que velar también sobre algunas materias que son sustantivas. El camino Valle Chacabuco que termina en el Paso Roballo es un camino internacional. Hay que potenciar este carácter de este camino potencial porque es una gran ruta de conectividad internacional para el desarrollo del turismo. También hay que recordar lo que está pasando ahí con los pobladores en la zona fronteriza. Robustiano González, lo que va a pasar con el periodo militar que hoy día se dejó todo tipo de actividad económica. ¿Qué va a pasar con el periodo carabinero? Estamos hablando de una zona fronteriza y yo comparto absolutamente las inquietudes de la comunidad y que hay que un tema que resguardar. Hay que hacer, sin duda que sí, la interconexión de las comunas de Chile Chico con Cochran a través de la Laguna Geinimén y Valle Chacabuco. Es un camino que tiene que construirse. Y lo que uno no quiere es que en definitiva estas intenciones se transformen en octáculo para las comunidades, para los pobladores, para el desarrollo de la conectividad, para el turismo y, por cierto, fundamentalmente para lo que es la preservación de lo que nosotros somos con nuestra identidad. El Valle Chacabuco tiene una tremenda historia, historia de ocupación, asiento de una de las primeras sociedades ganaderas de la zona. Hay un tremendo valor del punto de vista arqueológico con grandes yacimientos. Por eso estos resguardos, yo comparto la inquietud de la comunidad y estos ambientes, medios de secretismo, de reserva, de confidencialidad, no tienen ningún sentido. Si esto es tan bueno para todos, ¿por cuál es el sentido de hacerlo en estos grados de confidencialidad? Lo que hay que hacer es simplemente transparentar este tema y que esto se transforme en definitiva en un real aporte al desarrollo de las comunas y al desarrollo de las regiones.